Muy bien. Ay, qué linda canción. A ver si la emboco, a ver si la emboco. Como la luna te alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. ¡Eso! Ahí, ahí metimos alguna, ¿eh? Se me cae todo esto. Voy ahí. Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada, como alertas mis sentidos, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niño, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. ¡Bien, Martín! ¡Alzo! Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor, yo me muero. ¡Eso! ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Bien! Casi, 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 casi. Muy bien, Montes, muy bien. ¿Cómo están? Buen día, Martincito. Muy bien, Montes, muy bien. Buen día, Martincito. Buen día, amigo. Buen día, buen día. Buen día, Montes. A toda la teleaudiencia impresionante de este programa que cada vez llega a más y más y más hogares y se mete dentro de, a través de la cámara, se mete dentro de tu hogar y de tu hogar para que luego sientas esa energía que te damos con mucho amor. ¡Bien, Montes! ¡Bien, Montes! Paciencia, hay que tener paciencia. Pobre Luis, ¿viste lo que le pasó en las rodillas? ¡Ay, pobre, sí! Le lleva no sé cuántos meses ahora a recuperarse, ¿eh? ¿Cuántos meses? Cuatro. Cuatro meses. Cuatro meses la recuperación. Siempre pasa lo mismo. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Va a ser menos. Va a ser menos, va a ser menos porque después Luis le pone la actitud, ¿viste? Le pone garra. Ah, le pone garra, querido, le pone garra, vieja. Bueno, Vázquez le deja tareas pendientes a la calle Pou. El gobierno saliente armó una serie de iniciativas que dejará la nueva administración para implementarlas. Le dejo deberes al presidente de la calle Pou. Uno, no hacer pompitas. Dos, no hacer la bandera. Y tres, no surfear mientras hay tormenta eléctrica. ¡Mentira! Les voy a decir para que vean que soy un periodista informado. ¿Qué? Son las tareas que le deja, Coco. Escuchá bien. A ver. Uno, el IMAE cardiológico contra Cuarembó. Eso lo tiene que implementar la calle Pou. Dos, reglamentación de la emergencia nacional en violencia de género. También lo tiene que reinstrumentar el otro. Y tres, construcción de una represa en el Santa Lucía para mejorar el agua. Para que vean que no hablo cualquier pavada yo, que estoy informado cabalmente, Pato. Yo para venir acá leo toda la prensa. Leo desde el New York Times. ¡Ay, ponte! Leo El País de Madrid, leo Condorito, a veces, El Bocón. ¿A qué hora se levanta, ponte? No me duermo. Ah. No me duermo. Sigo de largo leyendo toda la prensa. Ay, pero qué agotador. Es agotador esta tarea. Yo recién, recién duermo cuando salgo de acá, duermo una siesta de 15 a 20 minutos. ¿Y cómo hace para tener ese cutis, esa energía? Estoy muy medicado. Estoy muy medicado. Claro. Estoy muy medicado. Bueno, en San José buscan que Chirucci sea candidato a la intendencia otra vez. ¡Chirucci! ¡Eso! ¡Eso es la renovación que se precisa, Pato! Siempre hay que ir renovando, no quedarse en los míos. ¿Cómo puede? Ya podemos ir pensando el eslogan, el jingle. ¿Chirucci cómo sería el eslogan? Y no sé, viste, que como que es un nombre que... Claro, Chirucci. ¿Se acuerdan de aquel eslogan que está buenísimo, que lo estuvimos cantando hace poco? No, el de... Ay, ahora no me sale. Que se viralizó un... ¡Votá maneco! ¡Votá maneco! ¡Votá maneco! ¡Votá maneco! Pero este es Chirucci. ¡Votá Chirucci! ¡Votá Chirucci! ¡Votá Chirucci! Claro, votá Chirucci y ponle el chimichurri. Todo con concatenación de... De la CH. No anduvo, no anduvo, Ville. ¡Qué fete! ¿Qué pasa, Coco? Intentó robar la campana de una capilla... No. ...pero el sonido lo delató. Y sí, ¿qué hago ya? ¿Vamos cuánto pesa? Son enormes las campanas. El robo se registró pasada la medianoche en San Bautista. Acá en San Bautista el ladrón llevaba tapada con unas prendas la campana, pero el peso dificultaba su traslado y el ruido era prácticamente imposible de evitar. ¿Qué? Y hacía clán, 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 clán. Una vecina de la capilla relató que sintieron el ruido característico de la campana, por lo cual salieron para ver qué sucedía y en ese momento lo vieron pasar y empezaron a gritar. ¡Se robó la campana de la iglesia! ¡Se robó la campana de la iglesia! Siempre hay una vieja atrás del coso, ¿viste? Y más en los pueblos. Lo que seguro, lo que pasa es que no la ayudaron. Claro. Eso por no elegir bien lo que vas a robar, Pato. Porque vos si vas a robar tenés que elegir bien. Ay, no diga eso, Montelombo. Vos no podés ir a robar cualquier cosa que haga ruido. Vos no podés ir a robar solo un zonajero. Claro. Porque sabés que te va a hacer ruido. Si vas a una iglesia, ¿qué robás? Robaste el banco ese de madera que no te va a hacer ruido. Ay, no va a romper. Claro. Te robás la sotana del cura. El vino. La sotana del cura, que tampoco te hace ruido. Te robás el vino. No, el vino no, porque ahí si te sale corriendo el cura, esta bella unión más o menos te corre. Y los monaguillos, imaginate, te hacen la crupa toda la vida. No vas al cielo por eso, ¿sabías? No vas al cielo. Claro. Bueno, voy a hacer un chiste para niños sobre campanas. A ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen campana. Ay, le dice la madre, sos tan tontín. Bravo. Muy bueno. Para niños. Lo inventé ayer, chicos, para ustedes. El tío Montelongo estuvo toda la noche tratando de crear ese chiste. Bueno. Ah, ¿ya lo habían hecho? No, me copiaron. Google, me copiaste. Google. O sea, habría que preguntarle a la experta en chistes. Ah, Cata, ya lo habían hecho ese de lo mismo. No, no, no. Nunca se hizo. No, no. El público se renueva. Álvaro Villar, ¿saben quién es? ¿Quién? El candidato que tiene más posibilidad ahora del Frente Amplio, el que era director del hospital de Maciel. Maciel. Bueno, ¿y saben qué dijo el Frente Amplio? El Frente Amplio tiene chance de perder si no logra entusiasmar. Álvaro Villar es el hijo del primer candidato intendente del Frente Amplio de Montevideo, el señor Hugo Villar, ¿se acuerdan del doctor Hugo Villar? Bueno, y evalúa con 10 puntos en la gestión anterior de Daniel Martínez. Arriba. Gracias, Montevideo. Pero reconoce que si bien el nivel de limpieza ha mejorado, sigue siendo malo. Arriba, Montevideo está limpia. Hecho, no para pasar palabras. Bueno, y ahí dijo su frase Villar. Dijo, el Frente Amplio tiene chance de perder si no logra entusiasmar. Y ahí salieron todos los candidatos a ofrecerse. Si se trata de entusiasmar, déjenme a mí, que soy el especialista. Les cuento un chiste que me contó Salgado cuando fuimos a pescar. Yo creo que el más indicado para entusiasmar soy yo y mi show de drones. Y ahí salió María Julia. Bueno, en realidad, si quieren entusiasmar, llámenme a mí, que tocó el chico con canel. Deysi saltó también. ¿Qué dijo Deysi? Y no se olviden de mí que no solo soy política, sino que soy maestra. Fonoaudióloga, cantante de tango. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, el naranjo en flor. Bueno, no tiene nada que ver Reyes y Emel. La amamos a Deysi. Se fue Deysi, Ale. Se fue. Bueno, adicta al talco. ¿Adicta? ¿Cómo adicta? Come 200 gramos por día desde hace 15 años. ¡Qué asco! Una británica. Ahí está la señora comiendo talco. ¡Ay, por favor! La foto. Además se ve que engorda el talco. ¡Qué guaranquio! ¡Ay, no, qué horrible! La británica Lisa Anderson, que ahora tiene 44 años, comenzó con esta costumbre. Cuando usaba el polvo para pies para atender a su bebé. El polvo para pies para atender a su bebé. Por lo menos el hora pata en el estómago no te vas a agarrar patito. ¡Ay, mirá que hay gente para todo! No, no, no. Cuando vas a evacuar también tiene su ventaja. ¡Ay, qué evacuación! Pues la gente dice, ¡Ay, che, ¿quién hizo? ¡Qué rico el oro! ¡No, chancho! ¡Juicio! ¡Juicio, amante! En el condado de Debon, en Reino Unido, una mujer de 44 años identificada como Lisa Anderson tiene una extraña adicción. Yo conocí a un amigo que se fisuraba igual con un polvo blanco, igual que esta señora. ¡Ay, monté el juicio! ¡No! ¡Ven que son mal pensados! ¡Ven que son mal pensados! Era adicto a la azúcar impalpable, el amigo mío. ¡Ah! Bueno, los médicos creen que la señora padece de un raro trastorno alimenticio denominado pica, que se caracteriza por una compulsión por comer artículos no alimenticios como pintura, polvo, tierra y suciedad. Es un trastorno alimenticio. A mí me pasó, a mí me pasó que, ¿sabés qué? En un tiempo empecé a comer objetos raros. Me atacó por los Taco Fisher, por ejemplo. ¡No! Iba a la ferretería, le iba a darme Taco Fisher y no podía parar, Mariana. Me decía, ¿cuál? Crudos, Taco Fisher crudos. ¡Ah! Sí, y iba a la ferretería, bueno, ¿de cuál querés? Bueno, dame dos de frutilla, le dame dos de limón. Y así estaba obsesionado con el Taco Fisher. Bueno, a pesar de hacer esto durante años, se empezó a recuperar. Y está yendo a recuperación porque está... Claro. ¡Qué horrible! Está yendo a comedores de talco anónimos. Talco anónimos. ¡Escándalo! Tuvieron sexo sobre una silla de plástico en una playa llena de gente en México. No, no puedo creer. Escuchame, yo no me puedo ni sentar en la silla de plástico que la parto. Tengo que poner dos. Y esto hace en el acto, yo no puedo creer. ¿En qué acto? Marta, aprontá la silla de plástico que voy para ahí. Marta. Juicio, monte.